Chagal. Resurrección. El tema continúa y se desarrolla en el siguiente lienzo. Resurrección, que es, de los tres, el que presenta mayor afinidad con la pintura originaria. Representa la masa popular alrededor de la figura tranquilizadora del rabino que tiene la Torah entre los brazos. En un clima que una evolución positiva de los acontecimientos hace menos trágico y amenazador, los pueblos buscan la solución a sus tristes vicisitudes hallando en la fe y en la organización La fuerza para superar las contingencias. Es todavía Cristo crucificado, emblema de las víctimas de la guerra, la figura central, con el rabino a su lado, complemento de una construcción iconográfica que indica continuidad histórica y dota de significado a la escena. Junto a las dos figuras, una mujer se dirige hacia ellas estrechando a su hijo en sus brazos, en busca de salvación, esperanza y consuelo. El cielo sigue estando rojo de sangre, pero una luz, la misma que antes llegaba volando con una vaca, se alza de la multitud e indica el camino, la resurrección, el nacimiento. Chagal se representa a sí mismo en los tres lienzos. En resistencia aparece en el suelo, con una mueca de dolor y la paleta en la mano. En resurrección es un espíritu, azul y paralelo a la cruz, pero cabeza abajo, con la mirada fija mientras pinta la figura del Cristo sufriente. Por fin, en liberación se muestra dos veces, pintando en el lienzo el acontecimiento mientras observa a su mujer, que está detrás, y en el día de su boda, bajo el baldaquino, abrazado a ella.